¿Qué onda banda azul? Hoy es el día esperado. Semifinales de vuelta en el Azteca. En el primer partido quedaron a ceros. Hoy se conoce al primer finalista. Los canales que lo pasaran son Tudene y el 5. En TV Plus gratis puedes verlo gratis. Aquí un mini tutorial de cómo funciona. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!